La Asociación de Desarrollo de Loyón ya cuenta con todos los permisos para el inicio de las obras de construcción del nuevo puente que ampliará a dos carriles el paso por este sector. Luego de varios meses de atraso en las obras, el presidente de la Asociación de Desarrollo de esta comunidad generaleña confirmó a SNSUR Noticias que los permisos por fin están aprobados. Todos los permisos ya están, en estos momentos estaba también tratando de localizar a la encargada, bueno a Guillermo de allá porque ya están los permisos, ya no hay ningún demol con los árboles, ya pueden ser derribados y hacer ellos lo que les toca en la parte de la parte de acueductos. Es decir que ya en los próximos días se comienza con la obra del puente Loyón, que ha sido difícil, claro que ha sido difícil, pero también como estación entendimos que nada hacíamos con irnos a hacer un bloqueo, pero lo más bien lo que hicimos fue unirnos y gracias al comité de reactivación que siempre nos ha estado colaborando, al encargado de la presidencia, don Bernal que siempre ha estado anuente, que nos tenga informado. Entonces ya como parte de la comunidad decirles que en los próximos días ya empezarán a armar el puente en Bering. La empresa encargada de la obra ya realizó la demarcación de los puntos donde se va a colocar una estructura provisional mientras se construye la obra definitiva. Bueno, para decirles, la empresa encargada, MECO, de construir el puente, ya están marcando donde va a ir ubicado el puente Bering. Parte de lo que se nos atrasó fue cuando se vino la emergencia de la tormenta y tuvieron que hacerlo el puente de La Palma. Parte de esa estructura ya está ahí, cercano al puente de Loyón. En estos momentos la empresa se encuentra haciendo la demarcación, ¿verdad?, donde va a ir ubicado el puente Bering, porque lógicamente que el puente, el puente, llamo el puente macizo, ¿verdad?, porque siempre aguantó todas las tormentas, aguantado, va a ser demolido. Entonces ya se está en este momento demarcando, ¿verdad?, ya están ahí, pueden ir a mirar, ahí están los puntos marcados. Los procesos ya están aprobados, solo falta que se comience en la instalación y la demolición del antiguo puente. Entonces es un proceso que estamos llevando, adicionalmente también tenemos pendiente con acueductos, la colocación de la tubería, eso sería la parte superior. Y en estos momentos ya el CETENA, que era el gran obstáculo que teníamos, desde como por ahí del 15, se me comunicó por medio de Carlos Solís de Conavi, de que ya eso se fue aprobado, que ellos estaban gestionando que eso se moviera mucho más rápido y de hecho que ya se nota y pueden ir a mirarlo, ahí están las piezas del puente Bering. Esperan que en los próximos días ya se pueda comenzar la obra, en este sector que comunica con varias comunidades y con la zona costera. Para ver oficialmente cuándo van a empezar, bueno, ya empezaron a hacer, pero cuándo se va a llegar el resto del personal. Pero yo sí veo, como presidente de la Asociación de Desarrollo, que le hemos dado unos trámites a esto, que ya ahora sí, ya está en la posibilidad en los próximos, y se habla de 90 días a 100 días de la construcción del puente, que se demorara cuatro meses, ni modo. Se espera que desde el momento de inicio de la obra se tarden unos tres meses para que el nuevo puente esté construido en el hollón de Pérez Celedón.